Un segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así fue como ocurrió un fatal accidente ayer domingo 23 de noviembre, en la carretera que conduce a la presa Allende, metros antes de la entrada a las compuertas de este cuerpo de agua, donde un motociclista perdió la vida luego de impactarse con un vehículo y brincar la valla de contención. Fue minutos antes de la una de la tarde cuando a través del sistema de emergencia 911 se reportó el incidente, por lo que de inmediato se trasladaron hasta aquel sitio, cuerpos de emergencia como Cruz Roja, Protección Civil y otros. Desafortunadamente, a la llegada de estos, un joven de 23 años de edad, quien bajaba en la motocicleta, ya no contaba con signos vitales. Y aunque en un inicio se había dicho que el hombre había saltado la valla y había caído al fondo de un barranco, en el lugar se pudo corroborar que apenas había quedado unos centímetros después de la valla de contención y su moto metros adelante. Pero la caída o el brinco fue de tal forma que el joven murió de manera instantánea. De acuerdo con versiones de testigos presenciales, el conductor de la motocicleta viajaba a una alta velocidad y de pronto se impactó contra el lado derecho de un vehículo que iba saliendo de un negocio de la zona. Luego brincó la valla de contención y terminó así con su vida, en un solo instante. Sin embargo, eso es lo que se dice, pero serán las autoridades correspondientes quienes deslinden la mecánica de los hechos y las responsabilidades pertinentes. En el lugar solo quedaron los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, resguardando en espera del Ministerio Público quienes recabaron los indicios pertinentes y después ordenaron el levantamiento del cuerpo de este joven de tan solo 23 años de edad, quien al cabo de unas horas ya había sido identificado. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó a Navarrón.